El curso lo tomé porque siento que es un tema muy importante a nivel de Latinoamérica. Creo que todos los países latinoamericanos estamos sufriendo lo mismo, no importa en el área que estemos. Me he dado cuenta que en este curso, desde México hasta Argentina o hasta Brasil, compartimos los mismos retos, las mismas oportunidades. Más que una tipología, más que un solo edificio, es un objeto político, es algo que impacta mucho a la sociedad y que mal hecho puede ser muy perjudicial hacia la ciudad, pero si se hace bien puede dar mucho a la urbanidad y a la gente. Los contenidos que tiene el ESARC, los profesores que tiene y me parecía que eran idóneos. Cuando encontré este curso navegando por internet, me pareció que era perfecto para lo que yo estaba buscando.